En una operación de interdicción marítima llevada a cabo en Bahía Solano, la Armada logró la incautación de más de 700 paquetes de marihuana y cocaína. El alcaloide era movilizado en una embarcación que tenía como destino Centroamérica. Se han incautado a la fecha más de 102 toneladas de clorhidrato de cocaína y más de 25 toneladas de marihuana. Resultados que superan los obtenidos en el 2019 y en el mismo periodo. Mantenemos nuestro compromiso en la lucha contra el narcotráfico y no escatimaremos esfuerzos en afectar las fuentes de financiación ilícita. El despliegue de las unidades de guardacostas permitió la detención de la motonave de nombre TAM, la cual era tripulada por tres hombres que habían zarpado desde el sector del Valle en el departamento del Chocó. El cargamento supera los 5 millones de dólares en el mercado ilegal internacional. Tanto los capturados como la mercancía fueron puestos a disposición de las autoridades. Gracias por ver el video. Gracias.